No robas la ilusión de un corazón con tu presencia Haces cuanto puedes con tu magia de belleza Eres tan hermosa que a la vez lo puedes dar El amor completo siempre tiene que faltar Pero siempre un tanto a tu alcance estar Esperando el golpe de una decepción cortar Si yo te hablara de amor Es porque también estoy enamorado de mí Enamorado Te dieras cuenta que soy El seguidor de tu sombra Hasta ahora sé muy bien Que de sufrir también Y si dejas mi corazón vacío Si yo te hablara de amor Es porque también estoy Enamorado de mí Enamorado Te dieras cuenta que soy El seguidor de tu sombra Si yo te hablara de amor Es porque también estoy Enamorado de mí Enamorado 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 Enamorado